La amistad. Para mí uno de los vínculos más importantes de la vida. Un vínculo que depende de nosotros, no del destino. Llamo yo destino a la familia, por ejemplo. No elegimos quiénes son nuestros padres, nuestros hermanos, pero sí nuestros amigos. Y no debería estar solos ni sentirse nunca aquel que los tiene. Es un índice de salud tener amigos. ¿Y qué es la amistad? Es un vínculo de pares donde nos juntamos con otros, que es igual a nosotros, pero diferente. Comparte, comparte nuestras ideas, nos conoce. Podemos hablar de todo con él. Podemos hablar de nuestros temores más profundos, de nuestras angustias, de nuestras alegrías, compartirlas. Estar con un amigo es estar en casa. ¿Esto qué significa? Que uno se abre absolutamente, no tiene prejuicios, no tiene temores. No es un ejercicio que cansa como el ejercicio social, en el cual uno tiene que estar bien para encontrarse, para tener ánimo. No, no, el amigo es aquel que nos reconforta el alma. Es la intimidad, es lo entrañable. Es al que podemos abrirnos absolutamente y al que le podemos decir todo. Es ese otro que nos da cuenta de nuestra imagen, que sabe más que nosotros mismos de nosotros y a su vez nosotros de él. Por eso, cuando alguien dice que no encuentra amigos, que no le es fácil, que la gente siempre le falló, creo que tiene que revisar qué le está pasando. Porque es una capacidad, no es una suerte. Suerte o no es tener una buena familia, pero el amigo es una construcción que uno hace. Así que ser conscientes de esto.